¡Suscríbete al canal! Para Capricornio, Sol, Luna, Ascendente o Venus Bueno Capricornio, lo primero que pues yo veo pues para ti es que Lo siento mucho, aquí pues hay algo que pues está volando Y pues trato pues de acabar pues con eso porque pues la verdad me está fastidiando, lo siento mucho Bueno, bueno Capricornio, lo primero te pido disculpas Lo primero que yo estoy viendo pues para ti es que definitivamente pues tú vas a estar como si fuera pues descubriendo Algo que te va a estar poniendo en la trayectoria del éxito, ¿ok? Vamos a ver mis espíritus que nos hayan siendo ustedes, por favor débelenme el futuro para Capricornio, Sol, Luna, Ascendente o Venus Esto pues pudiera estar siendo algo que tiene que ver con una nueva idea, ¿ok? Esto pudiera estar siendo algo que tiene que ver con que tú descubras que tú de repente estabas embrujada o embrujado O de repente que tú descubras algún tipo de energía tóxica que tú tenías alrededor de ti O de repente que tú descubras la manera de hacer pues un negocio que te deje pues mucho dinero Pero algo vas a descubrir tú que te pudieras estar o sea consultando espiritualmente con una persona Y esta persona te pudiera estar diciendo realmente pues sobre esto Pero puede estar siendo también que alguien te diga mira busca aquí Entra en tal página de internet Hay muchas personas que están ganando mucho dinero con esto Realmente pues no es que te estoy recomendando Pero por decirte pues un ejemplo el Bitcoin Por decirte pues un ejemplo las ventas pues por de repente pues Amazon O algo como por el estilo que no te estoy recomendando nada Te lo estoy aclarando pero simplemente es un ejemplo Mira vas a tener como si fuera esa idea de algo que te va a estar dejando como si fuera pues muchísimo dinero Incluso algunos de mis adorados capricornianos y capricornianas Que pudieran estar deshabilitados Que pudieran estar pues de repente como si fuera buscando Como si fuera pues la manera de hacer algo pero que no pudieran Porque quizás o sea tienen una seguridad social Que pues si te agarran pues haciendo algo pues te pueden estar quitando como tu seguridad social Valga la redundancia Ustedes van a estar creando como si fuera pues un carácter por redes sociales O sea alguien como que pues se pone quizás una máscara O alguien que no enseña su cara Y pudiera estar haciendo como si fuera pues dinero O sea algo tú te vas a inventar O algo pues te van a estar como si fuera pues diciendo que pudieras estar ganando pues dinero de esa manera Y esto te va a estar poniendo en la trayectoria del éxito No solamente económico sino emocional y espiritual Y mental también Porque pues capricornio lamentablemente pues había estado enfrentando a depresiones A ver la vida de una manera pues oscura, gris, etc Así que pues definitivamente lamentablemente Las personas que habían estado pues pasando pues por estas depresiones fuertes Van a estar encontrándole un sentido nuevo a su vida Y evidentemente que esto va a estar siendo acompañado del éxito Mira si tú eres soltero o soltero Tú vas a conocer una persona empresaria o empresario ¿Ok? Y esta persona pues evidentemente que te va a estar pues ayudando En todo lo que viene siendo El tú poder o sea conseguir Como pues el éxito de la mano del amor Y esto pues definitivamente yo te diría Que tiene que ver pues muchísimo con Esto pues que te acabo pues de decir O sea una persona de repente te va a estar pues metiendo en un mundo De ventas, de negocios Pero pues ahí mismo pudieras estar tú Encontrando pues una persona Que va a estar siendo pues para una relación de mucho tiempo Si tú ya tienes una pareja Pues tu pareja te pudiera estar diciendo Mira porque no intentas esto Porque realmente pues tienes que buscar algo No te puedes estar pasando la vida como de esta manera Sabes que pues el trabajo Realmente pues Es algo pues temporal O de repente pues este sueldo que tú tienes Pues no te va a alcanzar Pues para siempre O tú no sabes que pudieras estar pasando en tu empresa O lo que sea Tú vas a tener un hecho curioso Con un anillo Perdón Que se te puede estar como si fuera pues perdiendo O cayendo O pudieras estar perdiendo peso Y pues la verdad o sea pudieras estar en una situación Que vas a tener como una discusión por esto ¿Ok? Así que tienes que tener o sea cuidado Tienes que tener o sea bastante Como pues ver en donde dejas tus joyas O algo como por el estilo Vas a conocer una persona con la letra J Otra con la persona Otra persona perdón con la letra D Otra persona que pudiera estar siendo con la letra A Y estas personas tienen como si fuera pues una buena noticia para ti Si tú te sientes cansada Cansado de tu trabajo ¿Ok? Esto pudiera estar siendo otra cosa Vas a cambiar De tu trabajar para una empresa Para tu trabajar a tu propia Pues Empresa Puedes estar siendo que tú crees algo Por tu cuenta Vas a estar o sea buscando Algo que hacer Te vas a cansar de que te den órdenes Te van a cansar de ese Pues lugar tóxico Bueno no tienes que ir quizás todos los días Y ya pues no puedas estar o sea siendo pues más Yo te diría pues aparte pues de todo esto Que también pudieras estar teniendo como una discusión Con algún tipo de jefe supervisor O compañero pues de trabajo Precisamente por estas envidias Lamentablemente alrededor de tu casa Veo una persona muy tóxica Muy asquerosa Perdóname la palabra Que pues también te manda pues muchas malas energías Si tú pudieras estar deseando con toda tu alma El tú pues salir pues volando de ese lugar Para que pues pudieras estar tú pues consiguiendo Como si fuera pues una libertad Te tienes que cuidar mucho con tu lengua Con lo que tú dices Con cómo te expresas Eso va a estar siendo pues mal intencionado Incluso o mal visto perdón La gente pues pudiera estar viendo como que tú pues eres como mal intencionada O mal intencionado Yo de todos modos veo también que vas a tener desavenencias Lamentablemente con tu pareja Principalmente si tú tienes una relación ya de mucho tiempo Porque no te vas a fijar en lo que tú dices A veces Capricornio pues te tira la verdad así pues en tu cara Pero recuérdate pues algo que te digo Que pues sinceridad sin empatía es crueldad Y esto siempre pues tenlo tú presente Porque así como a ti no te gustaría que pues te dijeran las cosas así pues en tu cara Que no le importe pues al otro si esto te va a herir o no Así mismo tú tampoco puedes estar andando pues por ahí hiriendo pues a las personas También para las personas que lamentablemente han sido utilizadas o utilizadas por una pareja Por su familia, por sus hijos o por sus otros familiares Económicamente que es lo que yo siempre veo con Capricornio Que Capricornio tiene ese gran corazón Y lamentablemente pues la gente lo exprime como un limón Pues tú también pudieras estar poniendo un alto Y vas a estar o sea poniendo como si fuera pues un alto Y diciendo sabes que esto se acabó Yo ya no voy a permitir pues esto en mi vida Y puede ser que no le guste que no esté Porque realmente quien te quiere pues está Pues porque por lo que tú eres No por lo que te puede estar o sea sacando Y le vas a decir a muchas personas eso Así que pues ya no le vas a tolerar como este tipo de cosas Ya no vas a tomar quizás llamadas Vas a cerrar quizás un teléfono que tú tengas Para que la gente pues pueda estar Pues como si fuera entendiendo que pues ya se acabó como el banco Muchos de mis adorados Capricornianos se quejan mucho de esto De que pues los ven como un cajero automático Y esto es cierto, ok Yo conozco a muchos Capricornianos a lo largo de mi vida He tenido muchísima persona de este signo Y la verdad que pues todos me dicen pues prácticamente lo mismo Que la familia pues nada más los llama para sacarles Para ver que les van a sacar O se acuerdan de ellos cuando tienen problemas O también les desbaratan relaciones por el tema pues del dinero Bueno Capricornianos yo te quería estar pues recordando Que pues estas lecturas son generales No son personales Y no le pueden estar acertando a todo el mundo Yo te quería estar recordando que Estas lecturas pues te pueden estar acertando desde ahora a seis meses Ok También que en el momento pues que tú oigas Pues va a ser tu tiempo pues de oírla Y aparte pues de todo esto te quería estar recordando Que si tú me oyes por Spotify Por iVoox Por Reza Por Google Podcast Pudieras estarme siguiendo por mi red social principal Que es YouTube Y me encuentras como Soluciones Místicas Afirmaciones de Riqueza Lecturas Gratis Ganesha Y Oraciones Místicas Liberadoras Así que me puedes estar siguiendo Por cualquiera de mis canales en YouTube Así que pues me pudieras estar apoyando con un corazoncito verde Y también suscribiéndote a esta gran familia Que ya somos más de 254 mil suscriptores Solo aquí en este canal Bueno Capricornio Siguiendo con todo lo que viene siendo pues tu taza Te dije pues aparte de este negocio O esta forma de ingreso Que vas a estar buscando pues Alternativa pues a la que tienes Que pudieras estar viniendo pues con una idea Para ayudar a los demás Esto si que te va a estar pues llenando Como si fuera pues el alma Ahora que está pues el mundo con estos conflictos La verdad o sea es que pues sería pues muy bueno Que tu buscaras algo Como ayudar pues a la humanidad Pero si recuérdate que si tu no te ayudas Si tu no estas bien No vas a poder pues ayudar a los otros Con este pensamiento te dejo Para que tu salgas de esa oscuridad De esos pensamientos que no son positivos Para que puedas estar siendo pues un mejor ser humano Y contribuyendo a un mundo más de paz De amor y de prosperidad Cuídate mucho Bye bye Hola te habla Shisly Marie Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas Esta es toda mi información de consultas Para que te puedas comunicar conmigo Es la única y verdadera No te dejes engañar Para que no te engañen Solamente saca la información de aquí De este mini intro Y toda la información que puedas estar encontrando En el detalle del canal Y en el otro intro del video Donde sale la brujita volando Este es mi único número de teléfono Si encuentras información fuera de YouTube No te garantizo que te estés comunicando conmigo Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas Que se dedican a robar y a utilizar y a estafar Así que para que no te estafen Por favor Saca los números de teléfono Que están aquí en el canal Y otra cosa bastante importante Que tengo para decirte Es que no contesto llamadas Solamente contesto textos Y mensajes escritos Por Whatsapp Y por e-mails Solamente recibo pagos Por Zell En Estados Unidos En algunos países funciona Pero no en todos Por Cash App Y fuera de los Estados Unidos Por Paypal Es la única manera Que recibo pagos No regalo mi trabajo Si estás buscando algo gratis Lo único gratis Son los videos De mis dos canales Estoy a tu orden Disfruta tu lectura